¡Acción! ¿Qué tal licheros, clientes y amigos de BioRat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentador ¿Qué onda, mis colegritas y colegrones? ¿Cómo les va en este día tan bonito? Este, ni sé que qué día vamos a sacar estos videos Solo sé que el tema de este principal video va a ser Explicarles o decirles la dinámica Porque a mí no está pregunta y pregunta y pregunta No he recibido muchos mensajes Acerca de cuánto van a costar las serpientes Para cuándo va a ser, cómo va a estar El trámite que se tiene que hacer, todo esto Entonces el video lo voy a hacer para que ustedes sepan Cómo nosotros vamos a vender esta temporada, ¿no? Y bueno, para empezar Estamos hablando de que es la última semana de febrero Entonces empezamos nosotros con las cópulas Ustedes ya vieron el video de Flecha Que cuando, este, la segunda parte Que de nuevo la animación La animación La miniatura, perdón, no les hizo una señorita Evelyn Que está como miguita de pane en Facebook Entonces la pueden entregar, la encontrar así O en Instagram igual De todas formas Hemos estado poniendo Voy a poner en la descripción de este video Su link, porfa Si quieren irse a dar una vuelta y véanla Pues es, este, trabaja muy muy bien Con cualquier cosa de edición De diseño y cosas así por el estilo Ella es artista Dícese que quiere ser artista No, tiene, este, una licenciatura en artes plásticas Entonces, pues, hasta sabe muy chido todo este relajo Y le súper gusta todo Las cosas modernas, ¿no? Entonces, bueno El chiste es que si no lo han visto Váyanse a verlo Porque, pues, ahí les enseño lo de mis heridas Y todo este Mis heridas de guerra Va a quedar chida una de ellas Eché micro, micro, este, cómo va a ser Una herida, pero bueno No, no sé Cicatriz, perdón Una micro cicatriz, pero bueno Y tenemos al modelo Al señor Cheto Con nosotros Que ya está muy oscuro Entonces lo vamos a aprovechar Porque ahorita lo vamos a meter de nuevo a copular Este Entonces La idea de este video Es que vamos a Les voy a decir cuál es el proceso Que vamos a seguir Para empezar Nosotros todavía Falta como tres meses Para que nazcan las crías Más o menos Entre comillas Puede ser tres, cuatro meses Estamos hablando De que es la última semana De febrero Entonces es Febrero es Marzo Marzo ¿Qué sigue? No, 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 no Marzo, abril Mayo, junio Como para junio Es cuando ya vamos a tener La venta va a estar así Me van a decir ¿Por qué vamos hasta allá? Si hay muchos que empezaron Bueno Dos cosas principalmente Y rápido La primera es que Los criadores Han estado aventándose A tenerlas puestas Mucho antes De temporada y todo Porque Según ellos Digo según ellos Porque pues es la idea Que tienen Van a vender O tienen más tiempo Para vender Durante todo el año Aparte le ganan A muchos Y no sé qué tanto Bueno En mí La decisión fue Porque hay que dejar Descansar a las hembras Y como nosotros Habíamos reproducido Apenas en abril Del año pasado Teníamos que darles Tiempo para Se va a reproducir Ahorita Y después de ahí Se va a dejar Descansar El próximo año No van a hacer Las nada más Se van a descansar Las que no estuvieron Son diferentes Ideas O técnicas De reproducción Ya saben Que nosotros Siempre estamos preocupados Porque nuestros animales Estén lo mejor posible Y no porque sean Para criar Pues vamos a estar sacando Constantemente Y todo Y lo máximo Y dejándolas bien pateadas Nosotros somos una PIMS Es un centro de conservación Y la idea es que los animales Estén bien No es meternos la lana O sea Si queremos tener dinero Si queremos Remuneración y todo Porque pues obviamente Ahí nos mantenemos con todo Pero Lo más importante Es que los animales Estén bien Que podemos ofrecer Muy buena calidad De animales Que no tengan ustedes Nada de problemas Lo que les queremos Es vender bendiciones Y no Bendiciones Creo que escuchó Fuego eso Pero bueno Les queremos vender Cosas bonitas Y no problemas ¿No? Con todo Pero bueno Entonces Va a ser para esas fechas Pero nosotros Como hemos tenido Muy buena respuesta En los últimos Tres años En cuanto a la venta De animales Y todo Obviamente por la misma calidad Por la atención Que tenemos Y por la genética Que llegamos a manejar Precisamente por todo eso Se nos ha vendido Muy rápido Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Preventa Generalmente Mucha gente En la preventa Como que les da precio Nosotros no podemos Bajar el precio De los animales No tenemos precios caros La verdad es que Están muy Por medio En cuanto a todo De hecho Algunas veces Hasta bajos Porque por ejemplo Las maiceras El año pasado Nosotros les vendimos En 1500 Los nominales Y hubo gente Que les estuvo Veniendo en 2000 2500 Este Entonces Pues claro No están los animales No vamos a bajar Esta vez ya precios Obviamente De repente Podemos negociar A ver que onda Y todo el relajo Estamos abiertos Aparte porque Mientras no me gusta Pero La idea de esto Es que bueno Van a salir a la venta Cuando sean los huevos Una vez que ya estén Los huevos Nosotros vamos a anunciar Que va a ser el primer paso ¿No? De En estos días Fíjense mucho en Instagram Váyanse al Instagram De De BioRat Porque pues hoy vamos a estar Publicando todo Ya es que estaban nuevos días Y BioRat Pero ahorita ya todos Estamos manejando como BioRat En publicidad Aunque son dos empresas Diferentes Y ahí vamos a estar Anunciando Las copulas De los animales Quien con quien Como estuvieron Y todo esto Y ya después diremos Hay un video Que me sugirieron Donde les diga yo Que fue la cruza Por cual Cuando salgan los huevos Yo les voy a hacer Ese video Y vamos a Vamos a Vamos a Que cosa puedo decir En poner una tendencia Yo creo que va a ser Lo más seguro Porque cuando las hacemos Trabajamos bien Así nos copian las ideas Y todo el relajo Y esta no va a estar mal Pero bueno El chiste es que vamos a hacer Una tendencia De como manejar ciertos animales Para que ustedes Vean súper bien Les vamos a dar un valor extra Muy muy cabrón En estos momentos A sus animales Trabajando con las redes sociales Es una idea muy buena Que nos las dieron Este Y la vamos a perfeccionar Para que salga bien Vale Pero entonces El proceso se hace Nosotros en estos días A lo mejor La próxima semana O la siguiente Vamos a estar subiendo Fotos de las copulas No vamos a subir más No vamos a subir más Que las fotos Nada más Porque luego no nos da tiempo Neto estos días Hemos tenido un montón Un montón Un montón de mensajes Pero un buen Un buen Un buen Yo creo que si Por medio Nos están llegando Como unos 50 mensajes De 50 personas diferentes Y luego de ahí la conversación Cada uno Es poquito No nos quejamos La verdad es que está chido Pero por favor También ahí entiéndonos Entonces Para allá rápido El proceso va a ser ese Perdón Vamos a Este Vamos a subir las puestas Después de ahí A los Al mes Más o menos Un mes Aquí a un mes Vamos a estar subiendo ya Perdón Vamos a subir las copulas Dentro de un mes Vamos a subir las puestas Esperemos Y que dentro de un mes Ya haya huevitos Un mes Una semana Un mes Dos semanas Algo así No Esperemos que ya Esperemos que ya Empiecen por ahí Lo de las puestas Y después En estas Las puestas Ahí es cuando ya van Ustedes a empezar Una semana O dos semanas Después de que ya Hayamos anunciado la puesta Se hacen las ovoscopías Y una vez que estén Las ovoscopías Entonces ustedes ya Me pueden contactar Porque más o menos Yo ya sé que onda Ya tengo el número De De especímenes Que van a ser De ejemplares Que van a estar Entonces yo ya puedo ver Ahí si va a ser Como que córrele Porque los Los que más rápido Nos manden Pues obviamente Va a ser los que estén ¿No? Ya veremos Podemos negociar Ahí les haremos caso Veremos que onda Y después de ahí Vienen los nacimientos Cuando salgan los nacimientos Nosotros vamos a subir Fotos a Instagram Y vamos a subir videos Aquí al canal De todo Después de ahí Viene la primera comida Recuerden Una, dos Posiblemente tres O cuatro comidas Ya estaremos viendo Si la tercera o la cuarta Depende de los tiempos Que nos dan Porque este año Vamos por más ¿No? El año pasado Fueron siete puestas Ahorita Vamos por el triple De puestas Esperemos que sea así Este O por lo menos Por lo menos La intención está Y las parejas Van a estar Pero bueno Entonces recuerden ¿Qué es este proceso? Vamos a llegar a subir Las cópulas Ustedes van a escoger Checan ahí Qué es Después de ahí Vamos a subir Las puestas Cuando subamos Las puestas También vamos a ver Estas puestas De tal portal Y es posible Que salga esto Esto y esto No se los vamos a decir Y va a haber video Y en Instagram Vamos a manejar Facebook casi no vamos A manejar nada Pero si nosotros Me obligan Y ya después de ahí Ajá Cuando ya esté esto Cuando subamos El video de las ovoscopías Y las fotos De las ovoscopías Entonces ahí es Cuando ustedes Me van a contactar a mí Y me van a decir ¿Qué onda? De una vez les digo De aquí a que pase eso Vantan dos meses Más o menos Entonces Junten su lana ¿Vale? Para que esto pueda ser De una vez vayan Juntando Su solanita Y todo el relajo Para que cuando llegue La fecha Ya no haya sido Oye te doy un adelanto Pero aguántame Tanto tiempo Porque va a ser Neto neto No es por hacerle La rebanada Ni nada El año pasado Se nos quedaron Varios con ganas De animales Se quedó así Recuerden que vienen Negritas Vienen Maiceras Vienen Rey de California Y vienen Burmés Y bolas Ajá Perdón Me faltó Estas son esas cinco especies Que llegan a venir Y diferentes fases Posiblemente Ya tengamos Niños de estos Esperemos Hay que cruzar Los dedos Posiblemente Tengamos Vamos por tres Así les puedo adelantar Que vamos por tres Fases únicas En México Y una Creo que en el mundo Pero bueno Vamos a ver Que onda Sin más Suscríbanse Por favor Denle like A la campanita Chequen este video Lo vamos a estar usando muchísimo Este Nos quieren contactar Esta vez En la descripción del video Está todo ¿Vale? Este Denos amor Por favor Denle amor Al video Denle like Que nos ayuda mucho Compartan Porque eso nos ayuda muchísimo Compartan Para que otra persona También lo sepa Y pueda ser feliz Con sus animales ¿Sale? Entonces ya nos despedimos Este Les agradecemos mucho la atención Esto Y los vamos a estar Este video va a ser Para que ustedes lo vean Constantemente ¿Vale? Durante este año Yo soy Sergio Díaz Los quiero mucho Que estén bien